Están creciendo, están creciendo. Me di piedad. Amigos que tal, tengan ustedes muy buenos días. Estamos en plena jornada de pesca. Después de haber buscado el día de ayer chitas. De haberlas encontrado, de haberlas vendido. Y haber hecho un poquito de ganancia ahí con el gran Pedro Rodríguez de Maciste Fish. Ahora estamos en un escenario diferente. Estamos en playa abierta. Hemos tratado de venir temprano. Lo más temprano que hemos podido llegar, así va a las 6 de la mañana. Y hemos encontrado un par de lenguaditos. Una corbita que hemos devuelto. Y todavía está en promesa. Algo saldrá. Esperemos que sí. Y deseenos suerte, amigos. Voy a cambiar mi zapato. Miren, señor. Se aferra, se aferra. Siempre tengan cuidado cuando manejen. Manipulen, señor, los con triples. Así como es mi zapato. Pudo haber sido una mano. O un pie de escalón. Bueno, en este caso es la correntada la que ha llevado el señuelo hacia mi pie. Este señuelo dio el lenguadito. Y el otro lenguadito con la corbita salió con una lula. Recuerden, amigos, que estamos con la caña Master de Corbinator. La 2.0 ML. Que lanza de 10 a 40 gramos. Pero yo le lanzo hasta 50 gramos. Los Flat Finder de Corbinator. Yo considero estos Flat Finders. Todo terreno. El de paleta corta para playas poco profundas. Y este de aquí, el de paleta amplia. Para playas mixtas profundas. Recuerden que con este señor fue que sacamos una trucha allá en una laguna. Una trucha de 6 kilos con un MD. La recogida lineal es suficiente para mostrar el nado atractivo de este señor. Y el secreto está en mostrar diferentes recogidas. Ahí he sentido algo. ¿De qué habrá sido? ¿De acuerdo? Espero que sí. Vamos a poner el blanquito. Oye. ¿Por qué cargas tantos señuelos si al final solo usas el blanquito y el rojito? Cada señuelo tiene un escenario. Y yo considero que con estos dos señuelos cubro la mayoría de escenarios. Aunque los escenarios donde golpea mucho las olas. Son pozones correntosos. Ahí es donde estos señuelos ya no trabajan. Tenemos que utilizar los otros. Los más pesados. Las chispas, las lunes. ¿Corpina? No. ¿Corpina? Algo más grande. ¿Corpina? ¿Lenguado? No. ¿Corpina? ¿Lenguado? ¿Lenguado? No es lenguado, Pedro. No me emociones. ¿Lenguado? Sí, hace rato. Por decir que la corvina salió un lenguadito. ¿Lenguado? Es un lenguado. Al ser este un pozón más correntón. Decidí meterle un señuelo medio pesado. Y lo arranqué. Lo arrebaté del suelo. ¿Lenguado? Estoy hablando. Ya tienes que venir. Mira este lenguado. Con esta. Con esa. Con esa. Se va a salir. Ya salió una vez. Oh. Están creciendo. Están creciendo. Oh. Con ese señuelo que salió saltando. Y se enganchó. En mi chompita. Con el. Serial Killer. Peso pesado. De 40 gramos al mes. Viene más estable en el fondo. Sobre todo cuando está correntoso. Los señuelos de 40 gramos. Serán. Tu mejor opción. Mientras tanto. El gran Peter Mann. Lucha. Por sacar su pejerrey. De su lengua. ¿De mismo tamaño? Sí. Del mismo tallarín. Los hermanos Corioto. ¿Te crees? ¿Por qué tienes Wader? Yo tengo que escaparme. Como rata. Cuando el barco se hunde. Corvina. ¿A qué hora piensas entrar? O le lanzó un pejerrey también. Como está haciendo el gran Pedro. Solo que ayer nos hemos quedado sin plomo. Ahí está el aire. No entra unos canales de arena. Corvina. Eso es. No. Esto era Corvinita. En la orilla. Bueno. ¿Han visto cómo se ha bloqueado un ratito? Bueno. Se acercan. Estoy lanzándole la lulia amigos. Después de buen rato. ¿Qué pasa? Está muy asegurado. ¿Por qué te tuviste que ir chiquita? Me caí. Felizmente. Nadie se ha dado cuenta. Son cosas que pasan en el barrio chino. No, Agüita. No. No. Todo por retroceder sin mirar atrás. No lo hagan. Ay. Párate. Señuelo. Sácate algo. ¿A qué estás esperando? ¿A qué estás esperando? Bueno amigos. Llevamos buen rato. Buscando. Corvina. Lleguado. No hay. Pocos piques. Así que llegó la hora del desayuno. Saludos para mi amigo Ricardo Mendoza. Que nos obsequió. Esta. Este bocadillo. Pedí piedad. Toma. Pedros. Toma un poquito más. ¿O quieres dinero? ¿O quieres dinero? Saludos Ricardo. Gracias. Saludos para ti, para toda tu familia. Nada. Nada. Ni un poco. Siento que... No sé si lanzar un rato para el barrio. Qué triste. Todos dicen que soy. Es triste. ¿O qué te dicen el triste, Pedro? ¿No quieres decirlo? Bueno amiguitos. Después de desayunar dos panes y medio. Vamos a lanzar pejerrey. A modo de relax. Por lenguadito. Recogemos. Recogemos muy sutilmente el alma. Damos unos cuantos tirosos. Como para. Decir. Oh. Estoy vivo. ¿A qué no me picas? ¿Ven? Ahí hay algo Y lo soltó Había jugueteado uno chiquito Lo ha soltado No, no lo había soltado Había estado ahí Y ahí Hay que tenerlo suavemente No lo bruteen Cuando es realmente muy pequeñito Puedes brutearlo para que se vaya Miren con qué elegancia ¿Dónde estás lenguadito? Es un lenguado pequeño muchachos No hagáis ilusiones Sí, un respetable lenguado Medio kilo Sí, medio kilo Oh, amigos Picó en el primer lance Y ahí Peter pelea con otro Esto es increíble Insólito Lluvia de lenguados ¿Qué está vomitando? ¿Ha vomitado algo? Ahí está el barco ¿Ha vomitado el perro? ¿Vistó? Muy muy, ¿no? Miren lo que ha vomitado Miren Muy muy Esto es de ayer Vamos Las cobrinas no quisieron entrar Y con el mismo peje Vamos a ver si pica otro lenguado Otro punto Nomás vamos Ya, bueno Espérate Con los dientes Ya, con los dientes Muchachos Si nos vamos de la playa Siete lenguados Aparte de los que se nos han escapado Matanza en el barrio chino Señorita, una consulta ¿Compra lenguadito? Sí, a lenguado Amigos, hemos querido vender los lenguados Y no hemos podido Así que vamos a comer pollo frito ¿Ya te sigo contando? Sí Muchas gracias Y la jarra fue chico No le puse nada No, la me puse ¿Qué es lo que pasa? Miren, amigos ¿Cómo vamos a comer? Te cambio de una pierna Por un chicharrón ¿Esta pierna? No, pero está bien O sea, tú está bien Dime que no nomás ¿Por qué te pides un pollo frito el plato? ¿Cómo te pides un pollo frito el plato? Este es un alcacho frito A ver Bueno, amigos Llegamos a este sitio Y empezamos lanzándole pejerrey Al rato le voy a lanzar seis mil amigos Ahí bonita blanqueada ya al fondo Solo tenemos una hora de pesca, amigos Nuestro amigo Pedro Tiene que retirarse ¿Lograremos pescar algo En esa hora de pesca? Tengo uno, creo Pedro, alístate Pedro, alístate Ahí está ¿Para eso? ¿Para eso, médico? Se ha dado cuenta El lobo está aún Se ha detenido De ahí se venía como bulto ¿Por qué? Desgraciado Fíjate mi Pedro Pedrito Ahí está ¿Sí ves? Pedro tiene un pique, parece Oh, amigos Dos piques al toque Y a los dos Se nos ha escapado Son muy pequeñitos Siento que no vine nadando bien Desenrédate Ponte a trabajar bien Vamos Antes que se vaya el Pedrito Pensé que el Pedro tenía Y por verlo Se me trabó Ahí está ¿Se ha sacudido? Qué inverso Chiquitito Miren mi peje Cómo quedo Magullado Mírenlo Mírenlo ¿Y para qué lazo tan lejos Si acasito está? Ahí te voy Son lenguadito No Una piltrafa Me está picando Oye, mira Cómo se juega Este lenguado Lo peor es que No se lo traga Lo está destrozando Quiero que lo destroce La colita de una vez Para poner otro peje ¿Vieron cómo Jugueteó en la punterita? Ya lo dejó Ya Ya no se siente nada ¿Qué? Sí se viene Pedro se viene Dilo Dilo Tú eres mi héroe Soy su héroe No quiero maltratar mucho Esta cosita Se me va toda la caña No le he entrado Ni al buche No le entro No le entro Me mordió Me tiene una cicatriz Vamos No No Así no era El lenguadito Así no era Yo no quería Pero bueno El pejerrey Dio Su primer lenguadito Pedro ha decidido Cambiar su plomo Estábamos usando Peras de una onza y media Ahora Le ha puesto Una más Liviana Yo voy a botar Este pejerrey Lenguado Si estás ahí Cómetelo Voy a probar Voy a probar señuelo Un rato Pedro ya A lo mejor Hay una corvina De 15 kilos 300 Ahí dando vueltas La Luli Entra de nuevo En la acción En la mañana Digo un lenguadito Y una corvinita Todos chiquititos Pero ahora Será su revancho Lulita Yo te quiero Mucho Sácate por favor Algo Si Luli No hay pescado ¿Qué ha pasado? Ay la vida A veces te da A veces te quita A veces no te da ¿Y qué te va a quitar Si no te ha dado nada? Pedro Parece que no está picando Ahí está No es tan grande Pedro Pero es dinero Es monedas No digas eso Pedro Estas monedas Miren la delicadeza Del dedito No Pedro ¿Por qué eres así? Vamos a liberarlo Pero si se deja de sacudir Hola ¿Te ha picado? Casi se cae Hola Lulita 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 Que efectiva eres Lulita Lenguadito Perdónanos Porque no sabemos Lo que hacemos Bien Se fue Ya detenido Brusco No Pedro No Pedro Acá hay buenos Lenguados También hay buenas Basuras ¿Sí? No Nunca he sacado una basura No hay bolsa Guardamos la Luli Porque solo sacó un lenguado Vamos a volver a la pejerrey Miren Rápido El snap Desconectas Y sacas tu líder Y sobre eso Conectas la armada De pejerrey No te haces tanto problema Solo es un lacito Colocamos el pejerrey Dignamente Atamos En este caso Estamos utilizando ¿Te ha picado? No Ah ya Un hilito 025 Y para que este Nihilito No se salga Hacemos un nudito Sobre el nylon Y ya está Ese Nihilito No se va a salir De ahí Ya está Libre Limpio Bello Hermoso Lanzamos Recogemos Muy suavemente Y damos Pecaños Tironcitos Espero que pique Porque Ya no tenemos Mucho tiempo Amigos Ahí a Pedro Le está dando Un ataque De nervios Por la traba Que siente Delante De él No salió La bestia Deseada Vámonos De aquí A otro punto De ahí Puuuuch Chamae Puuuch Estás más A vueltas Jajaja Lo hizo Eso vine Desde punta De bonpon nadie te dijo que van a ser grandes pero hay lenguados están chiquitos amigos los lenguados no es lo que esperaba oh que hermoso el último lance ya Pedro eso es todo amigos en este punto no hubo más pero la cosa promete en el otro sitio vamos para allá fallas técnicas en el vehículo en el crema llegaba antes de la una allá punta de bombón y no se fue miren este tiburoncito Mejía tierra de grandes pescadores saludos para mi amigo Juan y toda su tribu los amigos de Mejía Fishing te presento al señor lo que malogré hace años cuando pensaba que no servía este es el Daiwan le puliste su paletita si pero que no conocía pero te lo tienes pero si funciona así si funciona claro gracias hay que protegerse amigo está haciendo mucho frío modo ninja amigos como están estamos acá en pleno Mejía hemos llegado y ha habido piques pero no se los voy a mostrar eso lo tienen que ver en el siguiente video ya ahí les voy a dejar unos fragmentitos pero nos está tocando sufrir amigos estamos sufriendo un poquito y parece que el destino nos quiere sonreír rúquete todo lo que quieras posito oye pedro video o 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Colambre! El de paleta amplia para... ...rayas... ¡Ahhh! ¡Lancé más! ¿Dónde está señuelos? ¡Enganchado más abajo de mi chompita! ¡No puedo mostrar! ¡Provecho amigos! Mejor me lo como así... ...capellizco... ...para que dure más... ¡Mira mi pellizco! Saludos para Ricardo Mendoza... ...porque gracias a su peje... ...cayó ese lenguado... ...gracias a su plomo... ...cayó ese lenguado... ¡Mentira! ...y gracias a su pan... ¡Mentira! 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 ¡Di la verdad! ¡Mentira! ¡Gracias!